Hola, yo soy Lucas Juvelli y hoy vamos a hacer una receta muy sabrosa, vamos a hacer Cupcakes Red Velvet. Para empezar entonces vamos a hacer un Butter Milk. Para hacer el Butter Milk vamos a llevar una taza de leche, leche de vaca para el microondas, o puede ser para el fuego mismo, solamente para que se quede un poquito caliente, ¿sí? Y después de eso vamos a agregar a esta taza de leche, de la leche, una cucharada de jugo de limón. Entonces vamos a mezclar bien y así vamos a tener el Butter Milk. Vamos a reservar y vamos a empezar a hacer nuestra masa. Para hacer nuestra masa de Cupcakes vamos a poner en el bol de la batidora 120 gramos de manteca o mantequilla sin sal. Después vamos a agregar dos tazas de azúcar refinada y también una cucharadita de vainilla, ¿sí? Y vamos, extracto de vainilla y vamos a batir hasta obtener una crema. Después de eso vamos a agregar tres huevos, uno a uno. Vamos a agregar un huevo, vamos a batir, vamos a agregar el segundo y el tercer huevo y vamos a batir bien. Después de eso vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar el Butter Milk, ¿sí? También vamos a agregar media taza de cacao, de cocoa, ¿sí? Solamente el cacao sin azúcar, ¿sí? También vamos a agregar tres tazas de harina de trigo, una cucharada de polvo para hornear y también algunas gotitas de colorante rojo. Si este colorante rojo usted va a poner la cantidad que quieras. Entonces yo puse un poquito ahora y vamos a mezclar bien todos los ingredientes y si necesario usted puede agregar un poquito más de color. Después de eso vamos a utilizar acá un molde para hacer cupcakes. Vamos a sacar los moldes de papel, vamos a poner adentro y acá con la ayuda de una cuchara para el lado vamos a poner la masa dentro de los moldecitos de cupcakes. Fíjate, para que ellos no salgan del molde tenemos que poner, dejar con un dedo a menos de masa, sí, esta es la cantidad de masa que vamos a poner en el molde. Después vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por más o menos de 20 hasta 30 minutos y así vamos a tener nuestra masa de cupcakes. Esta masa tiene rendimiento de 24 cupcakes, sí, y usted puede rellenar también. Entonces en el momento de, antes de hornear usted puede poner trocitos de chocolate, chocolate blanco, chocolate negro, sí, puede poner ciruelas también, puede poner lo que quieras de frutos secos sin problema ninguno, sí. Y después acá nuestra masa está lista, usted también puede rellenar y puede hacer coberturas. Yo enseño, hay videos que yo enseño cómo decorar los cupcakes, si usted quiere aprender, acá hay un video de un leoncito que es donde yo enseño a hacer la decoración completa. Entonces solamente es clicar en el enlace acá arriba, el card, en la verdad acá arriba, sí. Y acá abajo en la descripción hay un enlace con regalito para usted que son 21 recetas de masa de rellenos y coberturas para cupcakes. Si usted desea hacer cupcakes para venta, para venta ahí o si no para su familia, puede descargar ahora mismo el recetario gratuitamente, sí. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir la notificación. Toda semana tenemos videos nuevos para usted.